Gemini ahora tiene un manual oficial y aquí te voy a mostrar cómo acceder a él y un resumen cortito de su contenido. Desde este mes, Gemini cuenta con una guía oficial para aprender a usarlo publicada por Google, lo cual me parece una gran noticia, ya que recordemos que en este mismo canal anteriormente vimos que OpenAI se demoró alrededor de un año, un poco más, en publicar una guía oficial para usar ChatGPT y ni siquiera se trataba de un manual propiamente tal como el que sí hizo Google para Gemini. Veamos a continuación cómo acceder a él y cuáles son sus características. Para descargar la guía oficial de Gemini tienes que dirigirte a este link que es un poco largo, in thecloud.withgoogle.com, etcétera, etcétera, pero en todo caso te dejo el link directo abajo en la descripción del video y una vez que hagas clic en ese link vas a llegar directo a esta página que te estoy mostrando donde para poder descargar aquí la guía oficial de Gemini vas a tener que llenar este cuadro con datos, ni siquiera con tus datos, sino que con datos X que sean más o menos reconocibles, algún tipo de nombre, algún tipo de apellido, un mail que puede ni siquiera ser tu verdadero mail, da lo mismo el mail mientras tenga un arroba y un punto algo, te van a permitir apretar Submit acá y va a aparecer un botón para descargar la guía. Una vez que descargues el manual vas a acceder exactamente a esto mismo que te estoy mostrando ahora, partiendo por la portada. aquí cabe aclarar que acá arriba dice Gemini for Google Workspace, porque viene enfatizado en cómo usar Gemini en los Google Docs, en el mail, etcétera, etcétera, pero la verdad es que diría que el 95% del contenido de este manual sirve para todos los modelos de Gemini, para empezar, o todos los accesos y los productos de Gemini, como también para ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial similares. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, de aquí para adelante este manual, Prompting Guide 101, A Quickstar Handbook for Effective Prompts, como dice aquí abajito, bien clarito, abril de 2024, la edición, este es el primero que publican, es de abril de este año, está fresquito, no creo que vayan a sacar uno todos los meses, pero si hacen este hincapié acá, es porque seguramente se va a ir renovando. Y bueno, de aquí para adelante, parten desde lo básico, desde los factores para redactar un buen prompt, dan algunos consejos generales, como usar un lenguaje natural, ser específico, ir iterando, y luego vienen varios casos de estudio o ejemplos, digamos, en los cuales uno puede aplicar, copiar y pegar si uno quisiera, copiar, pegar y traducir, en este caso si vamos a hablar en español, ya que estamos en Chile, pero de ahí para adelante, son 45 páginas de distintos ejemplos que uno puede ir probando, y en base a eso, ir desarrollando sus propios pruebas. Como vimos, el manual oficial de Gemini viene solamente en inglés, pero no cuesta nada pasárselo, por ejemplo, a Gemini 1.5 Pro, como vimos en el video anterior en este mismo canal, y pedirle que lo traduzca por completo. Por otro lado, para quienes tengan contratado ChagPT4, yo abrí en la GPT Store este GPT que se llama Habla con el manual oficial de Gemini, que está programado para contestarte todas las dudas que tengas sobre este documento en español. El desarrollo de manuales oficiales para aprender a usar modelos de inteligencia artificial me parece que es un tema muy importante, así que estaría bueno que quienes descarguen este manual de Gemini o quienes accedan al GPT que programé para interactuar con su contenido, pongan en los comentarios qué les pareció. También pueden dejarme sugerencias sobre qué otros temas les gustaría que toque en futuros videos.